Hola a todos, en este vídeo vamos a mostrar el megáfono Acoustic Control Mech 50. Este megáfono es ideal para espacios abiertos, donde haya que hablarle a mucha gente. Aquí tenemos el megáfono, entonces los controles son bastante sencillos, podemos hablar pulsando el gatillo y tenemos en el lateral izquierdo un switch donde podemos elegir que haga sirena, la opción de hablar o que haga un silbido, entonces si queremos hablar simplemente lo ponemos en el medio y podemos pulsar aquí y también tenemos lo que sería el micrófono de mano que se puede enganchar en la parte trasera por si queremos simplemente tenerlo ahí o lo podemos llevar en la mano y simplemente tenemos aquí en el lateral derecho una rueda para manejar el volumen y en el lateral izquierdo tenemos el pulsador, entonces lo podéis llevar en la mano o si queréis pues simplemente lo podéis acoplar aquí a la parte trasera y ya está. Si queremos cambiarle las pilas al megáfono por la parte superior tenemos el enganche que simplemente lo levantamos para arriba y ya lo que sería la tapa trasera se abre y tenemos aquí el compartimento para las pilas, si lo cerramos simplemente pues lo volvemos a cerrar y listo. Así que como podéis ver es muy sencillo el manejo del megáfono. Este modelo puede funcionar conectado a un adaptador de 12 voltios o poniéndole pilas. Funciona con 8 pilas tamaño C que se introducen por la parte trasera y pueden durar entre 4 y 5 horas dependiendo del volumen. A la toma de 12 voltios podemos conectar un adaptador de pared o también se puede conectar al mechero del coche. Tiene 25 vatios de potencia y mide 34 centímetros de largo por 23 de diámetro y pesa 1,65 kilos. Si queréis más información abajo en la descripción tenéis el link a nuestra página web. Para terminar recordaros que si queréis estar al tanto de toda nuestra gama de productos podéis suscribiros al canal y seguirnos en nuestras redes sociales.